Por unanimidad, el Pleno Ayuntamiento aprobó el Programa de Gobierno Municipal 2012-2015, donde autoridades aseguraron haber integrado las inquietudes de toda la población por medio de la participación de aproximadamente 700 personas que engloban al Ayuntamiento, direcciones municipales, las 10 comisiones de Copladem y más de 350 celayenses que participaron mediante el implementado foro virtual que recibió propuestas desde el 18 de diciembre. Los temas relacionados con inseguridad pública, impulso al arte y al sector salud fueron las inquietudes con mayor demanda por parte de la población que entró a visitar el foro virtual, así explicó Enrique Lemus Muñoz Ledo, presidente de la Fundación 2020 y encargado de haber realizado la estructura de este programa de gobierno municipal. También informó que fueron alrededor de 175 propuestas que abordaron 45 temas, de los cuales dijo desconocer un porcentaje específico en el que quedaron integrados. La manera en que quedó concretado el plan de gobierno de acuerdo a Enrique Lemus fue con más de 300 acciones, 170 objetivos y alrededor de 30 líneas estratégicas de desarrollo. Los plazos para que el cumplimiento de este programa realmente se lleve a cabo y la manera en que se hará llegar al gobierno estatal fueron explicados por Muñoz Ledo de esta manera. Ismael Pérez Ordaz, de manera segura, expresó que en este documento vienen asentadas obras que han sido requeridas por la población, que son provenientes de colonias y comunidades. De manera indefinida mencionó la fecha para dar a conocer ante toda la población los compromisos incluidos en este documento que incluyen proyectos como el Eje Suroriente, el Macrocentro Deportivo y el Parque Integral del Parque Xochipilli. La próxima semana haríamos una gran convocatoria ciudadana, tomando como base a los plazos para darles a conocer esto, entregarles propias. Yo quiero que vean reflejado su trabajo en este documento. Con imágenes de Luis Fuentes para Vía Noticias, Marina Plaza.